Música Mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Yuzi Y te invito a que te suscribas en el botoncito aquí abajo que es súper fácil Y así formas parte de esta familia Oigan, hoy les traigo un video que no lo planeé, salió solo Es un video en las tiendas MLC Un video en las tiendas en dólares que existen en Cuba ya hace más de un año O no sé si dos años, no recuerdo bien Y pues les voy a contar por qué quise hacer este video Pues resulta ser que yo de hecho lo grabé ayer Lo grabé ayer y hoy estoy haciendo la introducción del video Entonces pues yo ayer estaba por las calles de La Habana Buscando un termo para que la niña llevara a la escuela agua Que mantuviera el frío, un termo bastante gordito Para que pudiera echarle bastante agua Y pues caminando y buscando y buscando Encontré, o sea, vi muchas tiendas con un montón de productos bonitos Productos para decorar la casa Desde camas hasta armarios Escritorios para niños Bueno, un montón de cosas Y a precios exagerados Y dije, wow, estas cosas que son necesarias Porque son cosas que uno necesita en su casa Están súper caras Están en una moneda que no tenemos Una moneda con la que el cubano no cuenta No te pagan con esa moneda Y además que están exageradamente caras Porque sí que es verdad que tú puedes conseguir el MLC Comprándolo y tal Pero es demasiado Demasiado dinero Súper caras Y dije, wow, esto solamente lo pueden comprar los ricos Encendí el teléfono y dije Pues nada, me voy a poner a grabar todo lo que hay Y voy a hacer un video de cosas Que solo pueden comprar los ricos en Cuba O tiendas solamente para ricos Porque yo solo entré y miré Simplemente Lo único que compré fue el termo de la niña Que no lo compré en ninguna de estas tiendas Fue como una tienda un poco más pequeña Y el termo me costó 10 MLC Así que bueno Vamos a empezar con el recorrido que hicimos Estamos frente a esta tienda Que anteriormente era pues la famosa tienda Trasval Y ahora tiene otro nombre Se llama Variedades Galeano Y lo que venden son cosas del hogar Electrodomésticos Cosas para decorar Así que bueno Vamos a entrar A ver que nos encontramos aquí Es una tienda bastante grande Y bueno Bastante variedades de cosas Entrando Estamos en esta parte que es Como les digo Parte del lugar Decoración Aquí hay cafeteras Miren Hay de 7 De 15 De este lado tenemos Para echar la sal La pimienta Ven Tacitas De té Para echar el azúcar Bueno Ese tipo de cosas De este lado tenemos Termos O vasos térmicos También El precio Está entre 7 y 10 Depende del modelo Del tamaño Miren Y por aquí Tenemos lo que son Utensilios Para la cocina Esta parte La grabé como pude Porque claro No pude pasar para allá Porque está Detrás de la vitrina Vamos a caminar Un poquito más Para ver si podemos ver Las cosas Que más de cerca Miren Aquí están los termos Ven Tienen un precio De 10 25 10 7 Como les digo Pues depende De el modelo Aquí está Este espejo De por aquí Miren Que tiene un precio De 23.65 Los espejos Están a un precio Bastante Me sorprendieron Porque mayormente Los espejos Son caros Estas son neveras Hoyas de presión En 86 MLC Miren Miren por aquí Hay almohadas Estas almohadas Una sola Tiene un precio De 45.95 Esto está Súper exagerado Por aquí están Los sartenes Hay paelleras También Miren En 38 MLC Ahí están Lo que es 38 40 Esta está En 18 La paellera Es la La más barata Y de este lado Tenemos la Cafetera Que me llamó La atención Es una Cafetera Súper bonita Y miren Ahí está El precio 15.50 La estaban Comprando mucho Las personas La estaban comprando Y de este lado Tenemos lo que son Pañitos de cocina Manteles Ahí ustedes Pueden ver Los precios 9.90 Un mantel Wow Por aquí Tenemos Pañitos de cocina Miren Los precios Está en 285 Y de este lado Lo que son Guantes Toallitas Miren Este paquete De toallitas Está en 4.35 Y trae Dos toallitas De este lado Tenemos Escritorio Para niños Y los precios Están Súper exagerados 392 Este escritorio Si es verdad Que está precioso Pero está Demasiado Caro Imagínense Que el MLC Está a 180 Saquen la cuenta Cuántos pesos Cubanos Hay que tener Para comprarse Esto Esta está En 271 Por aquí Tenemos Este sofá Que está Bonito A mí me gustó Y les voy a Mostrar el precio Tiene un precio De 945 MLC Está bastante Grande Y este otro Juego Que viene con Su centro Así con los Puff Este tiene un precio De 810 De este lado Tenemos lo que son Los electrodomésticos Hay televisor Hoyas arroceras Miren Ahí se puede ver El precio De las ollas Hay batidoras Miren 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 los televisores Ahí Ahí les estoy Mostrando El precio Y bueno Ya empieza La navidad Y ya está Prácticamente Todas las tiendas Decoradas Con Cositas navideñas Y también están Vendiendo productos Navideños En esta tienda No Pero en otras Que vi Miren Esta mesa De comedor Que bonita Está La mesa Tiene un precio De 243 Y las cositas Que están Decorando La mesa Pues claramente Tienen un precio Aparte De este lado Tenemos Miren Sillitas Infantiles Están Súper bonitas Pero demasiado Cara Para Para lo que es Y para el material Tienen un precio De 37 MLC Bueno De este lado Tenemos Estas mesas Que para mí Son como para exteriores Esta tiene un precio De 164 Por aquí Hay más muebles Sofá Como le quieran llamar Este de por aquí Tiene un precio Miren Ahí está Ahí se puede ver Miren 57 Cuesta Este puff Y de ese lado Están las bicicletas Miren 319 Esta 344 Ven Y son de la marca Rally Y bueno Vamos a seguir Caminando la tienda A ver que más nos encontramos Miren Están estos Armarios Con espejo Y todo Súper bonitos Este tiene un precio De 322 Miren Este blanco Que fue el que más le gustó A todos los que estaban En la tienda Miren que bonito está Y el precio Y el precio está ahí 332 MLC Por aquí tenemos la cama Hay una cama Esta era la única cama que había Y ahí está El precio 234 Sin el colchón Solamente la cama Y las mesitas Y de este lado Una litera Y está en 156 MLC Espejos Estos están 23 Miren esto Que bonito está 110 37 Miren Estos son adornos Pero estos están en rebaja Porque mayormente Esto no lo compra nadie Miren De 27 Lo pusieron en 22 Casi lo mismo Miren esto 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 a mí no me gusta En 22 Yo no gastaría 22 MLC en esto Pero bueno Cada cual tiene su gusto Miren Estos espejos Nos llamaron la atención Porque están A Este no Pero este Miren que grande Está Incluso me puedo ver yo Hola Están a 25 95 Igual que aquel Y miren Esto me gustó También El 96 Miren Déjenme alejarme Un poquito Miren Yo lo veo Más bien Como una despensa Pero me gusta Porque cuesta carísimo Aquí se ve La tienda Miren Para terminar Esta parte Del video Miren Estas cositas Si son como Para jardín Y me tiren Hasta para poner El pomo De agua ¿Ven? Esto está En 421 El juego Y allí también Esto seguro Está a más o menos Mismo press Ah no Este es más caro 423 Y bueno Por aquí Adornos Cuadros Oferta especial Claramente Es oferta especial Porque esto No lo compra nadie Prácticamente Porque no es fácil Gastar en el MLC En estas cosas Que bueno Pero miren De 32 Lo rebajaron A 18 15 Miren Por aquí Hay uno Que es como Un reloj Esto De 37 A 30 45 Miren Este de arriba También Esto Estos también Con relojito Este sí No lo rebajaron Esto lo dejaron Al mismo precio Miren Neveras Esta Es de 545 De 7,1 Pie 7,1 Miren Esto está Precioso Ay me encantó Para un jardín Miren Se lo voy a mostrar De lejos Está a 286 No a 286 Ay que bonito está Y por aquí Hay tinas 670 Esta De aquí Y esta Está en 999 Déjenme alejarme Para los vamos Bien Y aquella Está en A ver Vamos a ver aquí 684 Miren Por aquí Fregaderos En 84 Miren Estas son las puertas Estas de corredera Están preciosas Miren Están en 62 Aquella Blanca Fue la que más Me gustó Está en 70 Pero están Preciosas Ven 62 70 Aquellas Que tienen Como Imitación a cristales Y miren Aquí hay una cosa Que también me gustó Pero no pone el precio Miren Esto Me gustó Pero no se ve El precio Con ninguna parte Es una cabina Como para Como para Para el baño Para las duchas Pero esto Debe costar Una cosa Del otro mundo Pero sí que es verdad Que está precioso Miren esto Y bueno Por aquí Estas cosas De construcción Y tal Para Poner las losas Los azulejos Miren Aquí Todo Aquí no van a ver Nada A un precio Insequible Nada Miren Estas son puertas 389 Esta Y 417 Esta Y las ventanas Que por cierto Están allá Se los voy a mostrar Allá Que están Se pueden ver mejor Están en 333 No Estas son las más grandes Disculpen Estas que son las más grandes 100% Están a 333 Y esta Que es la más Es más chiquita Está a 285 Y listo Estas fueron Algunas de las cosas Y quiero decirle Que no lo grabé Todo Fueron simplemente Algunas cosas Que me llamaron La atención Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Ya sabes No te vayas Sin dejar tu like Suscríbete Que es súper fácil Activa la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que yo subo Un video nuevo Déjame ahí abajo En los comentarios Qué opinas Qué piensas Y pues nada Que te quiero Un montón Y nos vemos En el siguiente Bye Chau